Muy bien, y vamos a comenzar este espacio del día de hoy con el contador Roberto Tazara, el rector de la Universidad Nacional del Centro, a quien le vamos a dar la bienvenida. Y le comentamos que cuando arrancamos, cuando dijimos que íbamos a estar con Tazara, ya llegaron algún mensajito los compañeros de la Comisión E65 que lo están saludando. No sé quiénes serán. Contador Tazara, rector, ¿cómo le va? Buen día. Claudio y Rodolfo lo saludan. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Claudio y Rodolfo, oyentes, televidentes, muy bien. Bien, gracias a los compañeros E65, son egresados 65, no saquen las cuentas por favor. Egresados 65 de quinto año de la Escuela Nacional de Comercio y de todas las escuelas de Tandil que nos juntamos cada 5 años y tenemos una comisión organizadora. Así que gracias a los que estén tan atentos. Bien, Roberto, vamos a hablar de varios temas. Primero, uno que tiene que ver con una cuestión a nivel nacional que se está conociendo por estos días, denuncias sobre investigaciones ilegales a distintos sectores de la ciudad, pero docentes e investigadores no han quedado afuera de esta denuncia. ¿Qué referencia tiene al respecto, rector? Bueno, sí, efectivamente, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Comité Ejecutivo, sacó una declaración a la cual nuestra universidad adhiere, repudiando estos hechos y bueno, esperando que si son totalmente comprobados, se han sancionado como corresponde. El sistema universitario ha sufrido muchas veces estas cosas. No tenemos conocimiento hasta ahora, lo averigüe expresamente, de que no se conocen todos los nombres que están involucrados, pero no tenemos conocimiento que haya docente, investigadores, personal de nuestra universidad, pero el conjunto del sistema se ha expresado muy duramente repudiando estos hechos que, de la verdad, nos llegan de malestar, de dolor, porque ocurran en periodos democráticos y, bueno, hay universidades que sí, que están muy dolidas, la universidad, digamos, que tenemos más tratos porque integramos una red interna, además de trabajo con la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, comunicado muchísimo más duro, pero bueno, nuestra universidad adhiere absolutamente más allá de si hay o no involucrados personal y trabajadores nuestros en estas escuchas, videos, etcétera, que están saliendo a la luz. Hemos asumido el compromiso todas las universidades, además de transmitir esta decisión del SIN, de hacer un fuerte repudio para todas estas actividades, así que agradezco la pregunta y la posibilidad de expresarlo desde este momento en que hemos sacado esta resolución de adhesión al repudio. Correcto, estamos conversando con el rector Roberto Tazara en la UNICEN, bueno, cómo se está trabajando en este año tan particular, concretamente cómo viene el tema de obras que, bueno, había algunas que habían tenido que ser reformuladas, otras demoradas un poquito en el tiempo, pero que estaban retomándolas. Bueno, ¿cuál es el panorama? Bueno, el panorama es que a partir de que se habilitó hace más o menos 10 días la posibilidad de avanzar con obras públicas, hasta ese momento no teníamos la posibilidad porque las regulaciones nos impedían hacerlo, bueno, se volvió a arrancar la relación con las empresas de aquellas que ya estaban incluso adjudicadas, faltaban detalles a veces al medicativo, a veces no menores, pero que faltaban como que la firma de los contratos, eso ha avanzado y estamos trabajando ya fuertemente para que empiecen muy, muy, muy a la brevedad las obras de la fábrica, obras menores son en general. Nuestra expectativa es, porque así lo ha sido anunciado por el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Quirin, que recuerdo fue Secretario de Políticas Universitarias, Rector de la Universidad Nacional de Villa María, bueno, actualmente Secretario de Obras Públicas, que el programa de infraestructura universitaria, que se continuó a partir del 2017, con el cual hicimos la biblioteca, las residencias, la Facultad de Derecho, obras en Olavarría, bueno, ese programa está activo otra vez y estamos esperando el anuncio de alguna de las obras que hemos presentado, nuestra prioridad, y creo que va a ser, espero que sea cumplida, es la Facultad de Ciencias de la Salud en Olavarría, que además ha tenido, lamentablemente, por la situación, pero ha tenido una actuación más que destacada, generando un voluntariado a través del sistema que desarrolló el Instituto Cladema, en las cuatro ciudades donde tenemos sede, acuerdos con los cuatro municipios y ha sido absolutamente eficiente. Ni les digo, en el Cochea, cuando saltó, lamentablemente, la situación de crisis que entró en el Cochea, bueno, seguramente ahora también en Olavarría. Así que, las obras están empezando de nuevo, me parece que es una de las partes de la actividad económica que se pretende reactivar, así que, más allá de lo de la fábrica y obras más chicas que estamos volviendo a mover, estamos con la gran expectativa de que salga la obra de Ciencias de la Salud, debo decir, está presupuestada en 170 millones de pesos, es una cifra más que importante, y después están también los tres comedores universitarios que necesitan ampliarse, y bueno, las obras que están adicionales que teníamos pedidas en ese ministerio. Así que estamos en movimiento y esperamos muy, muy rápidamente poder contar con esta información de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Estamos hablando con Roberto Tassara, rector de la Universidad Nacional del Centro. De alguna manera se adelantó a la pregunta, le íbamos a consultar cómo viene siguiendo el caso de Olavarría puntualmente, más allá de Necochea, que también hay unos cuantos casos, pero Olavarría ha superado los 50 con la Escuela de Salud y en particular con las facultades allí en Olavarría. ¿Cómo va siguiendo usted desde lo personal la situación y cuál es la injerencia en el trabajo justamente de la pandemia en la Ciudad del Cemento? Bueno, seguimos, de las cuatro sedes seguimos diariamente, tenemos las partes diarias de información, en particular en Olavarría, además que justamente está la Facultad de Ciencias de la Salud, estamos permanentemente informados, pero lo que sabemos hasta ahora es que pareciera, pareciera que eran dos o tres casos por averiguar, que esta cantidad de contagios surgiría de lo que se llaman contagios estrechos, es decir, de gente que a lo mejor como de alguna manera pasó en Necochea, la origen era una persona o dos y se van contagiando los que han estado en contacto por, digamos, bueno, el intendente Olavarría fue muy duro, creo que tiene razón, digamos, por la irresponsabilidad de ir a una fiesta y entonces ya no solo a su círculo más íntimo, sino a un conjunto de personas lo va a ir contagiando. La última información que tenemos de ayer a la tarde del decano de la Facultad de Ciencias de la Salud es que salvo uno o dos que todavía están en verificación, serían contactos estrechos, esto que significa que no se estaría difundiendo el virus, digamos, que no habría una circulación general del virus en la ciudad de Olavarría. Esperemos, ojalá, que esto se confirme porque permitiría, más allá de los lamentables casos que ya están infectados, tener mucho más controlada la situación si el virus no está circulando. La mejor situación hasta ahora, y esperemos que dure, es la de Tandil. Necochea, bueno, tiene las complicaciones, ustedes saben. Esto también nos va a complicar lo que estamos preparando si esto continúa así desde el lento, pausado y muy organizado retorno a determinadas actividades universitarias. Pero vamos a tener que hacer por sede, si esto sigue así. Correcto. Y hay que tener en cuenta también, seguramente, para ese momento, lo que tiene que ver con esta etapa regional. Hay muchos chicos de Olavarría, gente de Necochea también que está estudiando aquí en Tandil, ¿no? Sí. Yo diría que el tema de las clases va a ser seguramente el último, justamente por esto, porque todas las sedes tienen estudiantes que no son del lugar donde desarrollan su actividad de estudio. En Tandil hay 6.352 estudiantes que no son de Tandil. De manera que si uno dijera, bueno, tenemos la posibilidad de dar clases presenciales, traeríamos a Tandil un conjunto muy importante de estudiantes que sería imposible de controlar cuál es su situación sanitaria en el momento que ingresen a Tandil. O algunos podrían ingresar, otros no. La verdad que todavía eso seguramente es lo más legal. Estamos pensando, porque ya hay, digamos, algunas excepciones, como la gente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, digamos, de los grupos que están trabajando por, en ayuda de la lucha contra el coronavirus, como son la gente de virología que hace los testeos, analiza los testeos acá en Tandil, también en Saladillo, que tuvo un brote que se acercó para que le pudieran hacer los testeos. Y la gente del Cibetán, del doctor Lanús, que está investigando un posible remedio, una posible cura para el coronavirus, junto con otras universidades y otros efectores, como el Garrahan, como el Seminque, etcétera, etcétera. Esa gente ya está y, digamos, tenemos más pedidos, sobre todo del área de investigación y algunos administrativos. Estamos cerrando un protocolo, digamos, que tiene que ser muy cuidadoso. La verdad, una institución pública no podemos darnos ningún lujo de sobreestimar nuestras capacidades de ingreso de la gente. Tenemos que pedirle todos los requisitos de tomar la fiebre. Estamos comprando, ya se cerró la compra de los termómetros para poder tomar la fiebre en la frente y otra serie de elementos que son necesarios para poder, ya poco, ir habilitando algunas actividades. Y bueno, también, el 19 de nosotros tenemos suspendido la toma de exámenes finales, que son presenciales hasta ahora, hasta el 19. Bueno, cuando vence esa fecha no vamos a sacar ninguna resolución que impida la toma de exámenes virtuales. Cada unidad académica seguramente, hasta a veces cada materia, cada cátedra, verá si existe la posibilidad de tomar exámenes virtuales. Hay materias o hay carreras donde va a ser más sencillo. Debo decirle, la más complicada es medicina, entre las más complicadas, medicina y enfermería, porque no tienen la posibilidad de llevar a los alumnos a los centros de salud, salvo los voluntarios que están trabajando en otra cosa. Pero directamente no están pudiendo cruzar, porque el modo de cruzada es en los centros de salud de cada uno de los efectores que tiene la ciudad de La Barriga. Correcto. Así que hasta el día 19 estarían suspendidos y a partir del día 19 pueden llegar a, bueno, instrumentarse estos exámenes finales. Virtuales. Virtuales. En donde sea posible, cada unidad académica, cada facultad, su consejo académico decidirá si esto es así, al referéndum de que el Consejo Superior lo apruebe, cosa que seguramente va a ocurrir. Pero, digamos, tampoco podemos tener sesiones presenciales del Consejo Superior porque tenemos representaciones regionales y, bueno, no hay transporte público y el ingreso a Tandil es complicado, ¿no? Más allá de Carlos, es complicado para todos. Roberto, estamos hablando con Roberto Tazara. Hablaba de exámenes finales, aquellas materias, cátedras que se puedan tomar online, hacerlo. ¿Qué pasa o qué está pasando con los parciales? ¿Se están tomando parciales, digamos, de manera virtual? Sí. Sí, sí, parciales, sí. El tema de los finales era un resguardo que muchas facultades, muchas cátedras, muchas carreras, muchos docentes querían resguardar en términos de cara a cara del final. Pero, bueno, también debo decir que en el caso de las actividades prácticas, por más que se estén tomando parciales o evaluaciones durante la cruzada, van a quedar pendientes el cierre de las cruzadas a que se puedan hacer los trabajos prácticos. Correcto. Dependerá, digamos, de la materia y de la carrera, pero, digamos, hablando con el decano de Ciencia Veterinaria, me decía que en algunos casos es inevitable que se avance con todo lo que es la parte teórica, que quede cerrada la materia, pero quede pendiente, digamos, la materia va a estar cerrada, va a estar aprobada o no, pero, digamos, supongamos aprobada, pero los trabajos prácticos se van sumando, digamos, a lo que va a venir. Es decir, todo muy sujeto a, ¿no? Sujeto a lo que pase con la evolución de la pandemia. Es decir, las decisiones a veces se van tomando en función de cómo van las cosas. Exacto. Uno no sabe, digamos, el futuro que espera o los tiempos que espera. Lo que sí sabemos es que la Unicen ha podido cobrar regalías de lo que sería, bueno, una spin-off, una de estas organizaciones que, si no me equivoco, son, bueno, extensiones de algunas otras. ¿Cómo es este tema? ¿Qué son las spin-offs? ¿Y qué es esa regalía? Bueno, para nosotros es una gran satisfacción que, por primera vez, ingresen fondos externos a la universidad producto de una empresa que surge de la universidad. El spin-off son empresas, te voy a sintetizar, pero básicamente organizadas por graduados que han tenido el apoyo de la universidad y que han formado su know-how en la universidad, pero que salen al mercado privado a competir. Bueno, esta empresa que se llama Le Mansis, Le Mansis es el nombre, una empresa del área de informática, que es el producto de esto. En su primer ejercicio, ha cerrado su primer ejercicio y, bueno, ha tenido utilidades y es una cifra muy modesta, pero, digamos, es importante porque es representativa de una política que empezamos ahora unos dos años, donde dictamos una ordenanza estableciendo cómo eran las reglas de acuerdo. Bueno, bueno, esos resultados empiezan a ser transferidos a la universidad. Así que para nosotros es muy importante, una enorme alegría de que una política, digamos, que siempre quisimos hacer, que pudimos implementar, repito, hace dos años, tenga su primeros frutos. Esperamos que haya más y que también puedan generar, además porque ya se ven a, digamos, a Tandil, a la zona y al país, digamos, que haya empresas innovadoras y que puedan generar recursos para ellos, para sostener sus empleados, para pagar sus impuestos y también para reconocerle a la universidad su participación porque surgen de nuestros plazos, ¿no? Bien, una buena noticia. Y por otro lado, ya para ir cerrando, el tema de la ley Micaela, el tema de la capacitación en la ley Micaela, sabemos que la universidad lo había tomado como propio ante esta situación que se está viviendo, ¿cómo se reestructura esta capacitación? Y bueno, también virtual, efectivamente. La virtualidad, digamos, es la moda, pero es bastante cansadora, debo decir, pero estamos ahí comenzando con las capacitaciones. La ley exige que capacitemos a todos, a todos nuestros personales, a nuestros trabajadores, pero empieza por las autoridades. Este viernes a las diez y media empezamos la primera capacitación, el estamento de lo que en la universidad se llama autoridades superiores, rector, vicerector, decano, vicedecano, secretario de universidad y de facultades. Vamos a hacer la primera capacitación virtual sobre la ley Micaela. La universidad es muy sensible a todo esto, de hecho, bueno, empezamos primero con un protocolo contra la violencia en general, pero particularmente de género, y después con un programa para atender estas situaciones. Así que a través del programa es que vamos a hacer estas capacitaciones. Y también quiero resaltar, porque es algo que empezó esta semana, el lunes y el día de ayer, comenzó a funcionar también virtual, algo que había anunciado el gobernador Kicillof, una idea que además había empezado a germinar en su mente cuando estuvo en una rápida visita en el campus cuando era candidato, que es el Consejo de Universidades Bonaerenses. Y bueno, ya ha habido dos reuniones virtuales, una relativa a la ciencia y la técnica. Les recuerdo que lo preside Sainz Turca, que era decana de periodismo de La Plata, y bueno, hubo una reunión por ciencia y técnica, y ayer por las universidades que tienen carreras de turismo, con la idea de que en algún momento también se quiere reactivar la actividad turística en la provincia. Esperemos poder llegar a las vacaciones de verano con esas posibilidades. Así que bueno, estamos trabajando también en eso. La verdad es que el trabajo se hace intenso, virtual, pero mucho más intenso, sí, más largo. Cada cosa lleva mucho más tiempo, pero bueno, estamos para eso, ¿no? Roberto, le agradecemos el tiempo, lo hemos paseado por varios temas, nos quedaron otros, por cierto. Otro día por ahí charlamos sobre la importancia, me lo recordaba aquí Rodolfo, usted lo mencionó también a la pasada, sobre la importancia que está teniendo la Facultad de Veterinarias en esto que tiene que ver con la pandemia, tanto el laboratorio donde se hacen los análisis, el trabajo del equipo del doctor Carlos Lanuse, valiosísimo. Otro día, si quiere, charlamos puntualmente de ese tema. Cuando usted quiera, cuando ustedes quieren, estoy a disposición, ya lo saben, y les agradezco muchísimo la posibilidad de comunicarle a nuestra gente las cosas que están pasando en la universidad. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable, Roberto. Gracias. Roberto Tassara, rector de la Universidad Nacional del Centro, bueno, charlando de varios temas, ¿eh? Varios temas, lo hemos paseado, pobre, por un montón de aspectos.